Hola, bienvenidos sean a mi canal. En esta ocasión les traemos horóscopo diario que comprende el día de hoy 3 de agosto año 2020. Les deseo la mejor de las suertes, un maravilloso día y un magnífico inicio de semana. Vamos a comenzar con el estricto orden astrológico de Aries hasta Pisces. Aries, el día de hoy es un día maravilloso para que hagas limpieza y renovación del hogar. Tira las cosas que ya no te sirvan o las cosas que ya no las quieras puedes regalarlas, donarlas o venderlas a alguien que realmente las necesite. Eso te va a ayudar a que libieras las malas energías de tu hogar y que también hagas espacio para que lleguen cosas nuevas a tu vida. También es un buen día para que hagas una limpia de tu aura o algún baño de purificación. Tauro, es momento de que des gracias por todas las cosas que tienes hoy. Recuerda que hay personas que no tienen nada, entonces da gracias a Dios, al cielo, al universo o a todos los ángeles o en la religión o en el Dios que tú creas por todas las bendiciones que tú tienes y no pierdas la fe ni la esperanza. Agradece y di gracias, gracias, gracias. Géminis. El día de hoy se te va a hacer justicia y te vas a dar cuenta de muchos secretos y como misterios que estaban ocultos. Si te vas a dar cuenta de cosas que no sabías. Abre bien los ojos y ya viene tu momento. Además de que esta carta también habla de el Dharma. Si todo lo que hiciste bien se te va a regresar. Cáncer. Pureza y humildad. Trata de ser una persona que no tenga tanto rencor en su corazón ni desprecies a nadie. Simplemente acepta a las personas tal cual son. Muchas de las veces ellos actúan de tal o cierta manera porque han vivido cosas muy duras en la vida. Entonces tratarlos con humildad y con toda la pureza de tu corazón. Acepta a todas las personas. Nada más si ves que alguna persona no te conviene o puede afectarte simplemente aléjate. Pero no los trates mal ni les demuestres desprecio. Leo. Es momento de que guardes la calma y no te estreses demasiado. Relájate, tranquilízate y busca un equilibrio en tu mente principalmente. Traes muchísimos pensamientos en tu mente que esos te agotan y te cansan. Entonces relájate, toma la calma y las cosas se van a dar poco a poco. También el día de hoy vas a recibir una llamada inesperada o mensaje por redes sociales. Virgo. Es momento de que tengas mayor confianza en ti. Eres una persona con muchos talentos y capacidades, pero muchas de las veces dudas de ti mismo, de ti misma. Entonces debes de reforzar esa confianza en ti y ya vendrán tiempos en los que tendrás mejor seguridad en toda tu vida. Seguridad económica, seguridad en la salud. En todos los sentidos vas a estar teniendo más solidez y confianza en ti mismo. Libra. Hoy es un día en el cual debes de tener mucho amor tanto por ti y por los demás. Cuando sale esta carta te indica que tienes que quererte más. El amor propio es fundamental porque si tú no te quieres a ti mismo no vas a poder creer a los demás. Entonces trabaja con la autoestima y dite a ti mismo muchas veces que te amas infinitamente. Scorpio. Hoy es un día para ti en el cual vas a tener buenas noticias en cuanto al dinero, prosperidad o el trabajo. Vas a estar viviendo en abundancia. Muchísimos saludos. Sagitario. El día de hoy vas a estar tomando decisiones importantes en cuanto a tu vida y decisiones que pueden marcar el camino que vas a tomar en un futuro. Entonces piensa bien las cosas que vas a hacer para que no te vayas a arrepentir de nada. Capricornio. Es un día para que tengas más paciencia. Si tienes que ser paciente y tolerante con las demás personas y continuar en la marcha, seguir avanzando. Si no te desesperes paciencia, paciencia y más paciencia. Acuario. El día de hoy vas a querer hacer las cosas a tu manera, a tu forma de ser y no vas a depender de nadie. Eso te va a ayudar para que te sientas con mayor libertad. Quieres tú buscar tu propia libertad de hacer las cosas como a ti te gustan. Y para terminar con los queridos amigos de Pisces. Hoy es un maravilloso día para que hagas un curso, leas un libro o adquieras algún conocimiento nuevo que te requiera disciplina y gran concentración. Entonces aprovecha este día para leer un libro interesante. Y pues bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado su horóscopo diario. Si les gustó el vídeo, regálenme un like. Compartan el vídeo para que llegue a más personas y conozcan su horóscopo. Suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen. Activen la campanita de notificaciones. Y pues bueno, yo me despido y los veo hasta el siguiente vídeo. Gracias, bendiciones y felicitas para todos y cada uno de ustedes.